Entonces tenemos que tener en cuenta que el COVID-19 es un virus muy grande y pesado. Entonces, como es pesado, cuando una persona estornuda o tose, el virus más allá de un metro veinte, un metro cincuenta, está demostrado que no puede viajar, salvo que tengamos algo de viento y que lo pueda llevar un poco más allá. Entonces, ¿cuál es la trayectoria del virus desde que se estornuda? Cae. Puede caer sobre superficies o sobre el piso. Por eso es tan importante que podamos higienizar la suela del zapato cuando llegamos a nuestra casa. ¿Cómo lo podemos higienizar? Bueno, lo más cómodo, a mi criterio, es tener lavandina en un dosificador y poder rociar la suela del zapato o bien poner en una bandeja o mismo en el piso un poco de lavandina y poder mojar las suelas ahí, ¿sí? Eso es fundamental. Después, lo aconsejable es rociar por arriba para que no se nos arruine el zapato o la zapatilla, es con una solución de alcohol con agua o agua y jabón. ¿Por qué? No las dos mezcladas, sino por separado, o agua y jabón o alcohol con agua. Porque el virus tiene en su capa externa una proteína y esta proteína logra desactivarse con el agua y jabón, ¿sí? O con un tenso activo. O con el agua y alcohol que tiene que estar en una proporción de 65-25, 70-30. ¿Por qué esa proporción? Porque en esa proporción se logra una vinculación entre las moléculas que logran desactivar también lo que es la capa proteica externa del virus. Y no nos arruina el zapato, digamos. Pero la lavandina es más fuerte, por eso la ponemos en lo que es la parte de la suela. Después, otro de los pasos convenientes a seguir es todo lo que nosotros toquemos con las manos, podamos desinfectarlo, ya sea con lavandina o con agua y jabón. Enseguida irse a bañar y toda la ropa se pone a lavar. O sea, no tratemos de decir, bueno, no, solamente me lavo las manos y demás, porque, ¿qué pasa? Como les dije, el virus es un virus pesado y cae. Pero si a mí me estornudaron cerca o me tosieron cerca y lo tengo retenido en el cabello, lo más probable es que yo esté ingresando a mi casa y esté trayendo el virus en mi cabello. Por eso es tan importante tener todo este ritual de higiene, digamos, un poco extremista, pero bueno, en esta época es necesario. Sobre todo si tenemos mascotas, también es importante aclarar que las mascotas a veces están en el patio o las sacamos a la vereda a que hagan sus necesidades. Cuando ingresan, no le pongamos lavandina, porque puede dañar la estructura del epidermis de la patita del animal, sí, agua y jabón, sí, mucha agua y jabón a nuestra mascota.